Oriana, es tu música hoy y va a ser tu música el 5 de mayo en el Teatro Vorterix. Ori, ¿cómo arranca tu camino en la música? Porque nosotros te conocimos un poco en Aliados, esa ven esa faceta, pero ¿cómo arranca realmente? En realidad, bueno, de muy chiquita me di cuenta que esto era lo que me gustaba. Creo que igual mi carrera como cantante empezó simplemente el año pasado, pero Aliados me dio también, primero que me abrió un montón y un millón de puertas, pero me dio como ese aprobar de lo que sería ser una cantante pop, porque mi personaje era eso. Entonces, nada, hoy poder estar haciendo lo que hago con mi música es increíble, es una locura. ¿Pero cuándo arranca, cuándo fue ese momento en el que dijiste, la música me gusta, me gustaría que estuviera en mi vida? Es que no me acuerdo porque es como, a ver, yo siento que nací con ese pensamiento, no sé, como que me derrotaron un chip en la panza, obviamente no, igual porque he tenido mis dudas sobre mi carrera, pero desde muy chica es como, no sé si es porque también lo veía en mi mamá, que estaba en el teatro y hacía musicales y a mí me gustaba eso, mi mamá siempre me ponía un montón de música para que yo escuchara cuando era una bebé, entonces creo que lo fui mamando desde que no tenía conciencia prácticamente. En muy poco tiempo lograste grandes cosas, le abriste un show a Coldplay, tocaste en el Lola, digo, entre otras, ¿no? ¿Cómo se va viviendo ese camino? ¿Vos soñaste alguna vez con todo lo que está pasando hoy en tu carrera? Sí soñé, no con las cosas puntuales, obviamente jamás en la vida me hubiese imaginado que iba a abrir el show de Coldplay, que para mí es una banda que significa un montón en mi vida personal y que aparte de que es increíble, pero siempre, o sea, creo que nunca me voy a dejar de sorprender de las cosas que iban saliendo y de lo que también me dan la posibilidad de ser las personas, porque siempre tiene que haber alguien que diga, sí, ok, la queremos, no la queremos, entonces, nada, también estar súper agradecida con esa gente que cree todavía en los artistas que recién estamos empezando. Recién hablabas un poco, cuando empezabas decías, bueno, tuve dudas, ¿cuáles eran esas dudas? ¿O qué fue lo que más te costó de arrancar este camino en la música? A ver, hasta que terminó Aliados, siempre estuve muy segura de lo que quería, terminó Aliados y fue como me agarró un vacío existencial de decir, ¿y ahora? O también me pasa mucho hoy en día, que me pasa con las redes sociales que veo y veo todo el odio que hay y la exposición, que a veces yo me siento como incómoda con esas cosas, porque también quiero tener mi vida privada, no tengo ganas de que la gente se entere de todo y digo a veces como a cuesta de que también voy a poner en juego, viste, mi salud mental, porque yo tengo que estar bien para hacer lo que hago, pero después, nada, me doy cuenta que me paro en un escenario y es lo mejor del mundo, entonces es como, bueno, no importa. Pero bueno, para eso existe ir al psicólogo, hacer meditación, todas esas cosas que me ayudan a mantenerme en eje cuando estoy dudando de si, nada, realmente estoy siguiendo el camino que quiero, que igual le pasa a todo el mundo, creo, los que estudian en la facultad deben decir siempre, como, realmente estaré haciendo lo que amo. También todo esto para mí empezó como un juego de chiquita, cuando se torna un trabajo es como medio raro, todo pasa por un contrato, todo por gente que pasa también por la economía y se pone como más serio y es más intimidante, pero nada, normalmente, o sea, no dudo todos los días, pero sé que amo hacer lo que hago. Y a la hora de encarar este laburo, ¿qué es lo que más te gusta, por ejemplo? ¿Qué es lo que más disfrutas? Subirte a un escenario, la parte de composición, la parte de estar en un estudio. La parte de componer, especialmente en el último viaje que hice a Los Ángeles, me di cuenta que es muy divertida. Siempre es como que la encaro con mucho miedo y con muchos nervios de decir, nada, tengo que hacer una canción que esté buena, aparte de que también me represente a mí y que pueda transmitir lo que realmente quiero decir, eso que está buenísimo componer, pero creo que la sensación de pararte en un escenario y cantar frente a mucha gente y que ellos compartan esa alegría que vos estás sintiendo en ese momento, es incomparable. ¿Quieres involucrarte en todos los detalles? Por ejemplo, puesta, luces, no sé, vestuario. Yo quiero estar en todo, a veces me doy cuenta que no puedo, porque no se puede estar en todo. Uno siempre tiene que focalizar también su energía en ciertas cosas y entender que hay gente que trabaja para hacer que lo demás funcione, como obviamente yo soy muy perfeccionista y autoexigente, pero estoy aprendiendo también a confiar en los demás, porque todos somos un equipo y todos queremos ir hacia adelante, entonces sé que todos vamos a trabajar para que eso pase. Ori, nosotros le damos la posibilidad a los fans de que te manden algunas preguntas, de que le manden a sus artistas algunas preguntas como para que se las acerquemos. Así que seleccionamos algunas. ¿Cuándo sale tu próximo sencillo? Si les diría, les miento, porque no tengo idea. Solo sé que en el show obviamente van a haber canciones nuevas, pero exactamente cuándo sale, no lo sé. Pronto, tampoco va a pasar tanto tiempo. ¿Algo más sobre tu personaje en Perdida? ¿Algo más sobre mi personaje en Perdida? Bueno, hace un rato también hablo mucho con Flor Echevez, que es la autora del libro original Cornelia, que le contaba que me encanta el nombre de la película porque aparte de que hay una chica que se pierde literalmente, o sea físicamente desaparece, también todos los personajes femeninos están un poco perdidos en la vida y creo que está buenísimo. A ver, de mi personaje no se cuenta mucho de la historia detrás de todo lo que se ve como imagen de que, nada, es una chica, viste, como muy oscura, por así decirlo, pero la verdad es que le tomó un cariño enorme a ese personaje. Es como una chica que pasó por tanto, pero que la pelea y la va a pelear hasta el último segundo siempre. Es como que, nada, adoro a Alina y creo que también el público, ojalá que la adore como yo. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Oriana está sola? ¿No? No, no estoy sola. Está muy bien mi corazón. La verdad, muy contento. 5 de mayo, Teatro Vorterix. ¿Con qué nos vamos a encontrar esa noche? ¿Cómo te estás preparando? Bueno, obviamente ensayando a full. Como te decía, me gusta estar en todos los detalles, entonces, nada, planificando todo lo que va a haber en las pantallas, los bailarines, la ropa, la escenografía, qué va a haber, si vamos a poner algo diferente aparte de pantallas, la banda. Estamos pensando también en invitados, que creo que eso para el público está bueno, es diferente. Y también pensar canciones que pueden no ser parte de la playlist de mis canciones que estoy sacando ahora, sino también parte de otros momentos de mi vida, que hice con otras personas también. Entonces, nada, creo que va a tener una variedad de muchas cosas y ojalá que la gente pueda pasar por todas las diferentes emociones que me encantaría transmitirles. Después del 5 de mayo, ¿cómo sigue tu año? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No, estoy también, en este momento, aparte de todo lo musical, con muchos proyectos actorales. Creo que también después del 5 de mayo voy a estar un poco más relajada. Me quiero enfocar bien a seguir haciendo canciones para poder darle más material al público para que tenga. Porque, ¿viste? Siempre como que la saco con un periodo de tiempo un poco largo. Nada, para poder saciar esa ansiedad que veo que las fans son bastante intensas. Pero sí, estoy grabando una serie ahora, quizás empiezo a grabar otra después del 5 de mayo. Entonces, es como que, no sé, yo dejo que la vida me vaya llegando por los caminos que me tenga que llevar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!